Presidente Petro, el país merece escuchar argumentos y pruebas. ¿Por qué usted ataca a las personas cuando tiene encima el peso de las evidencias y de los datos? La supuesta violación de topes a su campaña se desvirtúa con argumentos, no posteando fotos en su cuenta X. Más bien responde a las denuncias de movimientos financieros irregulares como 500 millones aportados por PECOE, 500 millones de aportes del Polo, 931 millones pagados a testigos electorales, 356 millones de propaganda electoral, los 202 millones aportados desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico, 1.249 millones por servicios de transporte aéreo, el aporte de 121 millones de la US, el presunto no reporte de 2.150 millones en la segunda vuelta y los presuntos aportes de la captadora masiva de dinero Daily Call. Si las cuentas están claras, ¿a qué le teme señor presidente? Urgente mensaje de el Centro Democrático a través de su cuenta X arroba Cdemocrático.